La puerta es triste para entrar al reino celestial. Si tú quieres participar, apártate del mar. ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás y traes que a Jesús Tu puerta alegrará ¿Por cuál camino vas? No, 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 no. Son dos caminos, dos que van hacia la eternidad El más angosto es el de Dios y el ángel desatar ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás Y traes que a Jesús Tu cuenta le darás por cual camino vas